Una visión cósmica del ser humano que narra el tiempo y el espacio a través de la transformación de la materia. Mármol y bronce. En una exposición de esculturas monumentales del artista contemporáneo más importante de Costa Rica. Jiménez de Heredia, una génesis para la paz. Admírala en cuatro puntos de la Ciudad de México. Explanada del Palacio de Bellas Artes. Alameda Central. Paseo de la Reforma. Y la Plaza de la República. ¡Gracias!